Este es el tutorial definitivo de cómo reparar y recuperar archivos de una partición RAW totalmente dañada Así es que vámonos con esa intro y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial y a un excelente aporte informático Porque seguramente ojo te ha llegado a suceder que tienes una partición del tipo RAW y no es NTFS No puedes acceder a los archivos, llámese directamente a que lo tienes ahí en una partición O que probablemente tengas lo que es un disco duro externo, una memoria USB, una SD La cual tiene este tipo de unidad RAW que obviamente ¿Qué significa esto? Esta clase de particiones pues claro que sí forman parte de estas Las cuales no las puede reconocer el sistema de archivos Y es que esta clase de particiones son las que no puede reconocer el sistema operativo Por lo tanto Windows no puede acceder ni montar la partición correctamente, no puede leerla La partición RAW forma un mensaje de error cuando intentas abrirla Si verificas su estado de administración directamente te sale ahí que no puedes ni asignarla, no puedes inicializarla Es común tener esta clase de particiones totalmente extrañas a las cuales no podemos acceder Como dicho en distintos tipos de almacenamiento Y como poder recuperar los datos de la partición tipo RAW ¿Acaso es posible realizar esto? La respuesta es que claro que sí La mayoría de las veces las particiones RAW es el resultado de una corrupción del sistema de archivos Es que una partición puede considerarse como un contenedor de datos y el sistema de archivos el administrador responsable de administrar los datos Así es que sin duda hay un gran y potente software que te ayuda a recuperarlo Nada más y nada menos ya lo estás viendo ahí Y voice of data recovery el cual es un programa totalmente elemental para recuperar y a la vez poder reparar particiones Reparar todo tu disco duro de esta clase de particiones tipo RAW Directamente no va enfocado únicamente a discos duros externos sino también a sólidos SD cards, USB directamente ahí al propio disco duro que tiene el sistema Así es que es totalmente free Puedes directamente comprobarlo Vamos a estar analizando un poco más a detalle Puedes llevar a cabo todo esto desde el método seguro Puedes recuperar datos de una manera totalmente certera De una manera totalmente veloz Sin ninguna clase de problemáticas Así es que ayuda a en efecto poder pasar esta clase de particiones RAW a NTFS Y bueno no hay ninguna clase de problemas De hecho ya es totalmente compatible con el chip M1 Así es que directamente disponible para Windows y también para Mac OS Vamos allá directamente porque tengo aquí Y voice of data recovery Voy a estar inicializando lo que es acá El programa tengo actualmente Quiero que observes que tengo actualmente conectado lo que es un disco duro El cual obviamente si está trabajando está trabajando correctamente Porque no he tenido este problema desde hace un buen tiempo Pero es para efectos de video de ejemplos Pero tengo estas dos particiones Probablemente alguno de ellos no haya sufrido En estos momentos un problema Pero si en la antigüedad se han quedado archivos totalmente extraviados En particiones totalmente raras Y mira que es lo que hacemos Podemos llevar a cabo básicamente pues ahí seleccionar Vemos de primera mano que la interfaz es totalmente intuitiva Tenemos aquí que podemos también adquirir una versión totalmente pro Si bien es cierto que la versión free nos advierte Que puede hacer las cosas un poco limitadas Pero sensacionales para poder recuperar archivos No tanto para proteger y para llevar a cabo esta clase de recuperaciones De reparaciones perdón De hecho cuando damos clic De hecho cuando damos clic aquí nos dice Que podemos migrar a una versión más pro Así es que vamos a estar utilizando esta free Y nos dice acá tal cual Que por ejemplo yo tengo seleccionado lo que es un disco de 111 Que está por ejemplo reservado para el sistema El archivo NTFS Hay particiones las cuales podemos seleccionar Son las rojas marcadas acá Podemos darle directamente a una en específico Darle directamente aquí Enmarcar el discan Para que empiece el escaneo correcto Vamos a ver aquí En siguiente Nos empieza a Ahí a Llevar a cabo Toda esta colección de datos A partir de la información De la partición Vamos a esperar un poco A que termine este proceso Vamos allá Luego después de esperar Un buen tiempo A que se analizara prácticamente Todos los archivos de esta partición Así es que finalmente te lo despliega aquí Obviamente acá te estará devolviendo Lo que es el volumen tipo route En este caso es NTFS Pero porque como he dicho No tengo alguna partición dañada De hecho te lo despliega aquí Particiones tipo route con archivos totalmente Que los tengas ahí Puedes previsualizar los archivos Que estén totalmente Pues que los puedes rescatar Son archivos que están Mira por ejemplo Tengo archivos Archivos totalmente antiguos Totalmente antiguos Que puedes ahí Poder recuperarlos De manera sensacional Acá tengo varios Los cuales los puedo recuperar Archivos portables Archivos tipo Pues de archivos png Archivos html también Y algunos archivos Otros recuperar Algunos volúmenes Algunos programas Porque este disco duro Prácticamente pertenecía En efecto Lo conectaba Como un sistema portable Y mira Por ejemplo De documentos De igual manera También Acá se puede previsualizar Algunos Obviamente Todo esto va a depender De cuánto sea De cuánto sea la capacidad De lo que es Tu disco duro Y de cuáles archivos Quieres recuperar Acá por ejemplo Mira hay demasiados Obviamente hay demasiados Tengo aquí Algunos No puedo estar mostrando Esto Porque Pues mira Se va a estar Haciendo algo complicado Mira por ejemplo Voy a recuperar Algunos de estos Y por ejemplo Voy a recuperar Algunos de estos Luego después de esto Simple y sencillo Que es lo que hago Bueno lo voy a dar acá En recuperar Y ya De esta manera Le doy acá Creo una nueva carpeta Por ejemplo Ahí Y vamos allá Directamente A establecerlo De esta manera Le doy acá En aceptar Y ya De este modo Se ha recuperado Correctamente Me dice que los datos Se han recuperado De manera totalmente Satisfactoria Ya no tengo Ninguna clase De problema Puedo compartir Lo que es El programa Evozog Data Recovery Facebook En Instagram En Twitter Ahí Y mira Por ejemplo Ya lo tenemos ahí Podemos cerrar Esto Nos dice que Por favor Compartamos en la review Claro que sí Y mira Ya aquí Lo tengo Todos los archivos Que han sido Recuperados De esta clase De partición Que en efecto Esto es un video Pero esto va sensacional Con particiones Tipo Route Donde Directamente El programa Se comporta O directamente No puedes leerlo No puedes Prácticamente leerlo Porque Se comporta De una manera Totalmente extraña No puedes Recuperar Ningún archivo Y de este modo Pues ya Lo puedes hacer De manera Totalmente Satisfactoria Así es que Te voy a estar dejando Este excelente programa Abajo Ahí en la descripción Para que Claro que sí Puedes ahí Realizar esto De poder recuperar De reparar Directamente Tu disco duro Como he dicho Esto va De manera Muy sensacional De hecho También puedes Seleccionar Lo que es Una que esté Totalmente Oculta Ahí También lo puedes Hacer de manera Sensacional Sin ninguna clase Problemáticas Y funciona Perfecto Ojo Para el hecho De que Cuando no puedes Tener acceso A lo que es El disco duro Quieras repararlo Ese programa Te va a ser De muchísima Utilidad Así es que Finalmente Te lo despliego Ahí Como he dicho Tienen Algunos otros Pues obviamente Algunas Otras funciones Que también Los puedes Disponer Ahí Proteger Lo que es El disco duro Y bueno También puedes Consultar Hacer un upgrade Directamente Para no tener Tantas limitantes En el programa Así es que Finalmente Te lo despliego Ahí Recuerda Como siempre Consultar Todos los enlaces Que te dejo Abajo En la descripción Y también En el comentario Fijado Nos vamos a ver Como siempre En un futuro Vídeo Más Artutos Fuera Peace out Vídeo Vídeo Fijado Vídeo Vídeo Vídeo